Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Gracias. 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 Quality. Gracias. Buenos días. AVISA. Gracias. Gracias. Grupo CUNIT, importe de 5.853.778 pesos 93 centavos. 5.853.778 pesos 93 centavos. Constructor aérico. Martíger, de Chiapas. 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 Gracias. 513, 514, 515, 516, 517, 518, 518, 519, 618, 618, 516, 518, 619, 619, 619, 619, 719, 719, 719, 719, 819, 919, 819, 919, 919, 919, 819, 919, 919 Estamos levantados junte de 2 décadas. Gracias. 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 Construcción y conservación de obras, carreteras, servicios de infraestructura. El importe es de $7.601.864.80. 7.601.864.80. con 80 centavos. Maquinaria pesada de los altos, 8 millones 594 mil 846 pesos, 8 centavos. 8 millones 594 mil 846 pesos, 8 centavos. La propuesta de Técnica en Ingeniería y Construcciones de Chiapas. Soluciones de la edificación, Otochla. Soluciones de la edificación, Otochla. Soluciones de la edificación. Solución de la edificación. Soluciones de la edificación. Verso 7. Olvos y fijos con la edificación. Ependema 2 Ependema 3 ¿Vamos con mi vino? Vamos a preguntarme Ependema 4 Ependema 5 Ya te mantiene Ependema 6 Gracias. Gracias. Documento 13. Documento 14. Documento 15. Documento 16. Documento 17. Documento 18. Documento 19. Documento 20. Documento 21. Documento 22. Documento 22. Documento 19. Documento 21. Documento 20. Documento. Documento 18. Documento 19. Gracias. Soluciones a edificaciones o postulaje, su importe es de $8.786.603.37, $8.786.603.37, $8.786.603.37, $9.203.913, $7.72, $9.203.913, $7.72, la propuesta de infraestructura y pavimento de la PAC. ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La propuesta de infraestructura. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿El momento 6? ¿El momento 7? ¿Eran el 30%? Sí, el 30% ¿El momento 8? ¿El momento 9? ¿El momento 10? ¿La jane? ¿El momento 11? 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 ¿El momento 13? ¿El momento 11? 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 documento 18, documento 19, documento 20, documento 21, documento 22, documento 23, documento 24, documento 25, documento 26, documento 22, documento 25, documento 25, documento 25, documento 12, documento 25, documento 25, documento 35 La propuesta de... con ZUrba, con su charro de organización ¿Seprisos o por supuesto? Siete millones quinientos veinte mil setecientos cuarenta y un pesos diecinueve centavos. Siete millones quinientos veinte mil setecientos cuarenta y un pesos diecinueve centavos. En curva. Raúl Daniel Tisleros Nevarez. Nueve millones. Un saludo. 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 Tiene millones de cinco dólares. Gracias. 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 9.680.152.60 La propuesta es Constructora Valcález, urbanizadora y edificadora Sánchez Propuesta conjunta Constructora Valcález 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 Gracias. 5,878 pesos 31 centavos, 5,874,878 pesos 31 centavos, diseño de estructuras y proyectos constructivos, el ingeniero Efraín Luis López Casillas, 7,943,746 pesos 99 centavos, Julián Vargas Arce, Sánchez Compañía Constructora, Sánchez Compañía Constructora, Sánchez Compañía Constructora, Sánchez Compañía Constructora, No hayan notado, ya vuelvo a partirse. Documento 6, documento 7, documento 8, documento 9, documento 10, documento 11, documento 12, documento 13, documento 12, documento 16, documento 13, documento 13, documento diecisiete, documento dieciocho, documento diecinueve, documento veinte. documento veintiuno, documento veintidós, documento veintitrés, documento veinticuatro, documento veintisuno, 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 documento veintis Los importes son los siguientes. Doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta presos y ochenta centros. ¿Qué causa ingeniería? Ricardo Piol Tijera. Documento uno, documento dos, documento tres, documento cuatro. Documento cinco, documento seis, documento siete, documento ocho, documento nueve. Documento diez, documento once, documento doce, documento trece. Documento doce, documento doce, documento doce, documento doce. Documento doce, 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 documento doce. Gracias. 5 millones 859 mil 396 pesos 95 centavos, 5 millones 859 mil 396 pesos 95 centavos. El CAMS de Ingeniería, 7 millones 405 mil 738 pesos 29 centavos, 7 millones 405 mil 738 pesos 29 centavos. La propuesta de construcción es RORE. MRO de Baja California Sur. MRO. Construcción es RORE. 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 MRO. RORE. 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 S RORE. Yo creo que es 7. 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 Los importes son los siguientes. 6. 6 millones 961 mil 396 pesos 12 centavos. 6 millones 961 mil 396 pesos 12 centavos. MRO de Baja California Sur. 10 millones 197 mil 783 pesos 66 centavos. 10 millones 197 mil 783 pesos 66 centavos. Gerencia de infraestructura Baja California. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 11. 11. 12. 13. documento 6 documento 8 documento 9 documento 10 documento 11 documento 12 documento 13 documento 14 documento 15 documento 16 documento 17 documento 18 documento 17 documento 18 documento 21 documento 22 documento 23 documento 24 documento 27 documento 24 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 10.199.690 pesos 66 centavos, 10.199.690 pesos 66 centavos. ¿Me hicieron cuánto? Samuel Alaiza Vázquez, 6.529.324 pesos 40 centavos. Grupo Luis Vela S.R.L.C. Constructora y urbanizadora de Tancu. ¿Me hicieron cuánto? ¿Me hicieron cuánto? No, 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 no. ¿Me hicieron cuánto? ¿Me hicieron cuánto? ¿Me hicieron cuánto? Y ya está. Gracias. Gracias. Documento 10, documento 11, documento 12, documento 13, documento 14, documento 14, documento 15, documento 16, documento 17, documento 18, documento 19, documento 20, documento 21, documento 22, documento 23, documento 24, documento 25, documento 25, documento 24, 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 documento 24 6 millones 396 mil 28 pesos con 93 centavos 6 millones 396 mil 28 pesos 93 centavos 5 millones 222 mil 525 pesos 59 centavos 5 millones 222 mil 525 pesos 59 centavos construcción y conservación en bambú construcciones y paracería vanguardia en participación conjunta con grupo firme y 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 Número 4, Número 5, Número 6, Número 7, Número 6, Número 8, Número 9, Número 10, Número 11, Número 12, Número 13, Número 14, Número 11, 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 N Gracias. 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 La propuesta de Área Gráfica y Construcciones, Asper Jair García Carrillo. La salud de indicaciones. 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 Pastores, construcciones y puentes El importe es de 8.592.041 pesos 32 centavos 8.592.041 pesos 32 centavos Javier Amador Valles El importe es de 7.311.135 pesos 76 centavos 7.311.135 pesos 76 centavos Urbanizadora y edificadora Jablace Provial Baja Sur S.A.S.B. El importe es de 8.592 pesos 76 centavos El importe es de 8.592 pesos 76 centavos El importe es de 8.592 pesos 76 centavos El importe es de 8.592 pesos 77 centavos Gracias. 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 9 centavos. 7 millones 385 mil 620 pesos con 99 centavos. La propuesta de Index Soluciones de México. Con sol y temerías. La propuesta de Index Soluciones. 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 El momento 16. Gracias. 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 7,274,878 pesos 76 centavos. 7,274,878 pesos 76 centavos. Ignacio Obed Arce Peñuelas. Ignacio Obed Arce Peñuelas. Grupo Esquinosa Constructores. El momento 1. El momento 2. El momento 3. El momento 4. El momento 5. El momento 6. Gracias. 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 Grupo Espinosa Constructores, 6 millones 936 mil 525 pesos 38 centavos, 6 millones 936 mil 525 pesos 38 centavos, vamos a hacer un pequeño receso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.